¿Cuál debe ser la posición de la Tierra y el Sol el día de Quinocio para que en Almería o en tu localidad haya exactamente 12 horas de luz solar? Vimos la insuficiencia del modelo heliocéntrico típico de los libros de texto. Y a continuación construiremos un modelo alternativo que nos permita explicar ese conocimiento descriptivo que hemos construido acerca del número de horas de luz solar. Situaremos al observador fuera de la Tierra para poder pensar lo que sucede en todas las localidades y consideraremos la Tierra como un cuerpo esférico que gira sobre sí mismo alrededor de un eje vertical imaginario que pasa por los polos. Los rayos llegan a la superficie terrestre paralelos. Para la construcción del modelo asumiremos información que no vemos si tenemos pruebas que la confirmen. Por ejemplo, asumimos que la Tierra es férica. ¿Por qué? Pues porque cuando un barco se va alejando en el horizonte lo último que vemos es el mástil del barco. Y aceptamos que la Tierra gira sobre sí misma porque sabemos que existe una alternancia noche-día. Para evitar la perspectiva ahora representaremos este dibujo pero en vista lateral, perpendicular al eje de giro. Os advertimos que aunque la esfera es un objeto en tres dimensiones lo vamos a deformar pasándola a dos dimensiones. Si situamos nuestra localidad, Almería, podemos trazar la trayectoria que describirá a lo largo de un día completo. ¿Dónde crees que se encontrará Almería dentro de un rato? Antes de pensar en cómo se mueve el Sol y o la Tierra a lo largo del año, vamos a pensar en tres fotos fijas y cuál va a ser la posición relativa del Sol y de la Tierra en cada día singular del año. Por tanto, en la siguiente sesión nos centraremos en buscar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la posición del Sol y la Tierra en los equinoccios? ¿Cuál es la posición del Sol y la Tierra el día 21 de junio? ¿Cuál es la posición del Sol y la Tierra el 21 de diciembre? Una vez conozcamos la posición del Sol y de nuestro planeta en estos días, intentaremos responder a la pregunta que nos planteábamos al comienzo del tema, que era ¿Cómo deberían moverse el Sol y la Tierra a lo largo del año? Nos centraremos ahora en responder a la primera pregunta, concretando para los equinoccios. Ya tenemos situada la esfera terrestre representada con la vista lateral. ¿Cómo tendrán que llegar los rayos para que haya exactamente 12 horas de luz solar y 12 horas de noche? ¿Desde arriba, más por el polo norte? ¿Qué pasaría si llegasen desde arriba? ¿Y si llegan desde más abajo, más desde el polo sur? ¿Deberían llegar inclinados? ¿Qué pasaría si llegaran inclinados? A la línea que separa la mitad iluminada de la Tierra de la mitad, en la que es de noche, le vamos a llamar terminador. Y siempre va a dividir la Tierra en dos mitades exactamente iguales. Planteando preguntas de este tipo, podemos ir orientándonos en la búsqueda de respuestas. Si llegasen los rayos desde arriba, en Almería tendríamos 24 horas de luz. Si lo hacen completamente desde abajo, no habría nada de día. Y si llegan inclinados, tampoco tendríamos exactamente 12 horas de luz solar. Entonces, para que haya 12 horas de día y 12 horas de noche, los rayos deberían llegar exactamente perpendiculares al eje de giro de la Tierra o paralelo al plano del ecuador. Este modelo no lo hemos inventado. Todavía se trata de una hipótesis que estamos formulando para explicar las 12 horas de día y 12 horas de noche, que ya conocemos que existen en nuestra localidad. Probablemente algunos alumnos señalen la necesidad de considerar la inclinación del eje de giro de la Tierra de nuestro modelo. No hay problema, podemos considerarlo inclinado. Lo importante es que los rayos lleguen perpendiculares al eje para que se cumpla la condición de equidad horaria día-noche que hemos descrito en las primeras sesiones. A continuación, identificaremos los momentos en los que se produce el orto, el ocaso y el medio día solar. Como la Tierra gira en sentido antihorario, aquí terminaría la noche y comenzaría el día, es decir, se produciría el orto. Exactamente en la cara opuesta, desde aquí no la podríamos ver, se produciría el ocaso y en medio del día se produciría el medio día solar. Según la representación que tenemos en la diapositiva, ¿qué número de horas crees que tardaría Almería en llegar de un punto a otro? La duración de la noche sería 12 horas y la del día otras 12 horas y, por tanto, tardaría 6 horas en llegar desde el orto hasta el medio día solar y otras 6 horas en llegar desde el medio día solar hasta el ocaso. ¿Explica este modelo las horas de luz solar en los equinoccios? Y en el caso de los solsticios, de nuevo debemos hacernos las preguntas adecuadas. ¿Cuál debe ser la posición de la Tierra y el Sol para que en Almería el 21 de diciembre haya menos de 12 horas de luz solar, en concreto 9 horas y media, y el 21 de junio haya más de 12 horas de luz solar, exactamente 14 horas y media? Nos centraremos primero en el 21 de diciembre, solsticio de invierno, si nos situamos en el hemisferio norte. Por tanto, ¿cuál debería ser la posición de la Tierra y el Sol el 21 de diciembre para que en Almería haya menos de 12 horas de luz solar? Entonces, ¿de dónde tendrán que venir los rayos para que haya menos de esas 12 horas de luz solar? De nuevo representamos la Tierra y la trayectoria de Almería en la vista lateral. Y os sugerimos que intentéis trazar, en primer lugar, cómo quedaría la línea del terminador que separa la parte de la Tierra iluminada, donde es de día, de la zona que está en penumbra, donde sería de noche. Después pensad en cómo deberían llegar los rayos para que ilumine la Tierra como vosotros la habéis dibujado. Os puede ayudar bastante a probar distintas posibilidades. Bien, para que haya menos de 12 horas de luz el 21 de diciembre, los rayos deberían llegar más inclinados hacia el sur, como muestra la diapositiva. De manera que ya no formarían un ángulo de 90 grados con el eje de giro, como ocurría en los equinoccios. Al tener que ser perpendicular a la línea del terminador, resultarían tanto rayos como terminador más inclinado, quedando más de 12 horas de noche y menos de 12 horas de día en Almería, como ya habíamos descrito en las sesiones anteriores. A continuación, nos centraremos en lo que ocurre el día 21 de junio. Seguro que ahora ya es mucho más fácil que en el caso anterior. Repetiremos el proceso, pero esta vez para explicar por qué en ese día hay más de 12 horas de luz en Almería. ¿De dónde tendrán entonces que venir los rayos para que haya más de 12 horas y cómo debería situarse el terminador? De nuevo, representamos la Tierra con la trayectoria de Almería en la vista lateral y os sugerimos que tratéis de trazar los rayos de sol y el terminador resultante. Igualmente, puede que os ayude a probar distintas posibilidades. En esta última figura puede observarse cómo el recorrido de la zona iluminada, desde el orto hasta el ocaso, es mayor que el que ocurría cuando el terminador estaba vertical al eje de giro y mucho mayor que la zona sombreada, cuya suma debe ser 24 horas.